El pueblo de millones es particular, los martes y los jueves tenemos que regar. Agállate y vuelve a agachar, sembramos las semillas que luego vencerán. Chocolín, acelar, la levita, cebolla, con el truco, ya tenemos ensalada. Y no harán que las trastetas, cortarán, cortarán, que el barco se va a espadar. Hola todos, somos sordelanos, nos buscamos todo lo que plantamos. A ver, rico, tienes que probarlo, come fruta, libertad, favorece tu salud. Tú, tú, yo, 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 yo. Aquí se tembamos todo lo que plant İyi para que te lo adopting, tú. Y tú, tú, sí, cuando me Corporafe� aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!